Sí, ayer constituimos lo que es la Asamblea de Usuarios del Transporte Público de Mercedes, algo que se viene repitiendo en Luján, General Rodríguez, Moreno, sobre todo frente al aumento o a este tarifazo que llevó adelante la empresa Atlántida de la línea 57, lógicamente con una autorización del Gobierno Nacional que viene llevando adelante distintos tipos de ajustes y en este caso se da la particularidad de que a los mercedinos el aumento porcentual, o sea, la autorización de este aumento porcentual a la empresa 57 nos afecta muy fuertemente al bolsillo de los estudiantes que viajan de acá a Luján o de acá a Capital y también, y muchísimo, a mucha gente que está trabajando en Capital o en el conurbano que incrementó en más de un 50 y 60% el pasaje, pasó de pagar 26 pesos a pagar 42 pesos, los que viajan a 11, de 7,50 a 12,50 los que viajan a Luján, entonces vimos la necesidad de comenzar a organizarnos como tanto las fuerzas políticas y sociales de la ciudad como también el conjunto de los usuarios, creemos necesario que son ellos los que deben encarar este tipo de manifestaciones y ayer lo que hicimos fue conformar esta asamblea que tiene un carácter abierto, participativo, para que se vayan sumando gente y así enfrentar este tarifazo del 57 en conjunto, luchando por, bueno, en principio nuestro objetivo de máxima es la reducción de este tarifazo, la adecuación del tarifazo para que por lo menos sea progresivo, y en principio vamos por la eliminación de este tarifazo. A su vez también hay varias propuestas como la implementación de un boleto estudiantil y docente para aquellos trabajadores y estudiantes que viajen, de parte del Ejecutivo Municipal, así que, digamos, tuvimos una primera reunión donde surgieron ideas macro de lucha, principalmente contra el aumento, y que se va a estar replicando durante esta semana con diferentes actividades. Una es volantear todas las paradas del 57 y la terminal, otra es la implementación de una planilla de juntadas de firmas exigiendo al Gobierno Municipal, Provincial y Nacional la eliminación de este tarifazo, y otra es una actividad de una movilización que vamos a realizar el miércoles 22 a las 19 horas en la Plaza San Martín, en carácter de radio abierta, con la participación de todo aquel vecino que se sienta afectado o que esté interesado solidariamente en luchar contra este tarifazo. ¿De esta reunión participó algún concejal? No, no, concejal no. Ninguna de las tres fuerzas que tienen representación en el Consejo participó, y mucho menos por parte del Ejecutivo Municipal.